Muchas gracias a todos, sobre todo por esperar la clausura casi casi en la comida que ya vamos haciendo costumbre, porque el año pasado también coincidió con el Pleno y tuvo que ser así. Bueno, no voy a prometer ser breve porque me cuesta mucho y luego incumplo lo que digo. Entonces, vamos a ello. Y me gustaría empezar con una frase de alguien que demuestra y que demostró el orgullo por Castilla y León, que dejó escrito el orgullo por Castilla y León, el orgullo que todos los que estamos aquí sentimos sin ninguna duda. Primero conocí mi provincia, más tarde la amé y finalmente, cuando la vi acosada por la mezquindad y la injusticia, intenté defenderla. Es de Miguel de Libes, no cabe ninguna duda. Y ya no solo para defender su economía, sino para reivindicar al campesino, a nuestro labrador, su orgullo, su dignidad, el sabio empleo de nuestro idioma. Sabio Miguel de Libes, orgulloso Miguel de Libes, una frase muy actual y desde luego muy acorde con lo que hoy el mundo de Castilla y León está haciendo y con lo que inició ayer estas jornadas, que por segunda ocasión, este segundo congreso, que con mucho acierto celebra el mundo de Castilla y León. Bueno, defender aquí el orgullo por lo nuestro entre nuestros empresarios, nuestros medios de comunicación, el sector también vinculado a la política, yo agradezco que estéis aquí, las administraciones públicas que nos acompañan, nuestros bodegueros, nuestros remolacheros, la industria azucarera, estoy viendo prácticamente el sector del vino, el sector de las empresas de la distribución y desde luego el sector agrario, no viene a cuento porque todos los que estamos aquí somos muy conscientes de lo mucho y bueno que tiene Castilla y León. Y estoy segura de que somos capaces de huir de esa mezquindad y defenderlo cada día. Pero sí tenemos que ser capaces, no solo de sentir ese orgullo en el interno, sino defenderlo ante aquellos que aún por mezquindad o en un ejercicio de injusticia, no son capaces de reconocerlo, no son capaces de ponerlo en valor. Y con ello restan oportunidades a nuestra comunidad autónoma, restan posibilidades de futuro, restan posibilidades a esa incorporación de jóvenes, hacen que en ocasiones los jóvenes piensen que hay más futuro fuera que dentro de nuestra comunidad autónoma. Y no es así. Hay datos que lo corroboran firmemente. Castilla y León, hoy veíamos el índice de producción industrial, un 5%, tres veces más que la media nacional, más empleo, más industrias competitivas, con mucho futuro y mucha capacidad. Tenemos posibilidades, nos las creemos, pero tenemos que ser altavoces, altavoces, tenemos que ser capaces de llevar eso que creemos al oído de todos y cada uno, de los que aún no saben y no conocen las oportunidades y las posibilidades de Castilla y León. Creo que tenemos mimbres suficientes y elementos de juicio suficientes como para defenderlo. El arte, el turismo, el patrimonio, la cultura, nuestra lengua, nada más y nada menos que el castellano. Hay que ver qué porcentaje de población habla nuestra lengua en el mundo. Es el primer idioma, el idioma en el que más población habla. Es algo que tenemos que defender y que tenemos que llevar allí donde nos puedan escuchar. Pero, insisto, las oportunidades no solo de visitarnos, del turismo, del patrimonio, como decíamos, sino el orgullo de estar en una comunidad autónoma que, sobre todo, tiene valor humano, tiene profesionales como la copa de un pino, tiene la capacidad de estar a la vanguardia en materia de educación y, de ahí, el futuro, sin ninguna duda. Tenemos la capacidad y somos un referente en materia sanitaria, de sanidad y de servicio sanitario público. Somos un referente en servicios sociales, no en vano, una vez tras otra, un informe tras otro, de expertos que poco tienen que ver con el color político que gobierna esta comunidad autónoma, sitúan a Castilla y León a la vanguardia y a la cabeza de la aplicación de la ley de dependencia. Por lo tanto, tenemos todas las mimbres, tenemos unos grandes servicios públicos que son el origen y son la base para la convivencia y para el bienestar en nuestra comunidad autónoma. Tenemos grandes empresas y capacidad de avanzar arraigado fundamentalmente también a la agroindustria, a la agricultura, a la ganadería y al sector que realmente menos deslocalizable es, que es nuestra tierra. Tenemos la posibilidad y a los empresarios que lo hacen realidad, grandes profesionales en el campo. Nos lo tenemos que creer y, una vez que nos lo creamos, más aún de lo que ya lo hacemos la mayoría de nosotros, seremos capaces de convencer a aquellos que día a día se ocupan, quizá no por interés propio de la comunidad autónoma, sino por otros que serán o no legítimos, cada uno que los juzgue como considere, están impidiendo que este mensaje tan claro y contundente y avalado por datos e informes nacionales e internacionales ponen a Castilla y León a la vanguardia. Jornadas como esta, querido Pablo, directores del mundo de Castilla y León, subdirector, son los que nos van a ayudar, sin ninguna duda, no solo a ser conscientes de lo que es Castilla y León, sino a ver clarito, clarito, la necesidad que tenemos de difundirlo, de ser un poquito más presumidos y lanzar ese mensaje positivo para que nuestros jóvenes sepan que en Castilla y León hay tantas oportunidades como en cualquier otro país o como en cualquier otra comunidad autónoma para que cada vez seamos más competitivos con la innovación y en todos y cada uno de los sectores. Por lo tanto, enhorabuena a todos los responsables del periódico y que sigáis durante muchos años ayudando a difundir ese orgullo por Castilla y León. Muchísimas gracias.